Bueno, Fernando creo que solo nos queda insiste un poquito en claves para llevarse el partido contra Talavera Bueno, yo creo que es un rival peligroso y es un partido muy parecido al que jugamos contra Tormes, un rival que está abajo, que bueno, que ha hecho tres incorporaciones en las últimas semanas y que yo creo que va a ir escalando poco a poco, entonces es un rival que engaña mucho, que vamos a tener que estar en nuestro ritmo de juego castigar sus pérdidas de balón y bueno, estar muy atento a jugadores como Cooper, que es uno de los mejores pases de la liga, y para nada va a ser un partido sencillo Y tratando de evitar ciertas desconexiones que al final pues le privan al equipo de hacer mejor resultados, ¿no? Sí, bueno, al final muchos partidos se deciden en detalles pequeñas cosas que te penalizan más o te penalizan menos yo creo que jugando en casa normalmente solemos estar más sólidos y yo creo que el partido lo tenemos bien preparado y creo que esos detalles de los que te hablo vamos a estar seguros de que vamos a hacerlos bien y vamos a llevarnos el partido Esta semana ante la inminencia de las fiestas navideñas se ha hablado precisamente del poco descanso que tienen los jugadores y jugadoras también de baloncesto ¿los jugadores qué pensáis? ¿se puede hacer mejor esto? Bueno, yo es un tema del que no me gusta hablar porque tengo opiniones un poco dispares pero sí, yo creo que se podría hacer mejor sobre todo el tema de al final cuando llegan estas fiestas todo el mundo quiere estar con su familia todo el mundo quiere estar con la gente cercana en su casa y bueno, así es el calendario de la federación que yo soy un privilegiado porque puedo pasar la navidad con mi familia pero hay otra gente que por ejemplo los americanos o gente de fuera que no se puede ir pues bueno, yo a veces me da un poco de pena que creo que es un calendario un poco exigente muchas veces y no se pasa bien ¿Os habéis repartido a los americanos? Bueno, estamos en ello estamos en ello, sí estamos a ver si nos dan vacaciones o no así que...